Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed, brotherhood, así que vamos a ver qué anda. En el episodio anterior me pasó lo mismo que pasó ahora. Me fui demasiado rápido y perdí el equilibrio y me caí. O sea, no perdí el equilibrio, sino me caí. Tengo que tener mucho cuidado en lo que hago. No quiero volver a caerme porque la verdad que es súper tedioso. Y acá empieza una hueá que es súper maricona, que es que tienes que moverte sí o sí al peldaño que está acá. No puedes balancearte en otro. Y ellos no hacen nada, simplemente esperan que yo abra la puerta. Voy a bajar el puente. Ahora, estas son las máquinas de asedio y esta misión tengo que hacerla, me gusta o no. Ahora me va a costar. Me va a costar, weón. Ahora, ¿por dónde puedo subir? Es una buena pregunta. Acá, aquí están. Yo creo que nadie sería capaz de esto, weón. No, fuck, 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 fuck. No sé para qué lado es la weá, weón. Allá no es, para allá tampoco. No sé, weón. No sé para qué lado es. Voy a probar, bueno, voy a probar todos los lados, porque... Tal vez es para atrás. Es como lo más consecuente. Ahí está. Era para atrás. Punto de control. ¿Leonardo espera que maneje esto? Sin instrucciones, cómo no. ¡Adelante! No creo que sea tan difícil. Manejar esta weá. Ahora... Bueno, está bastante buena la máquina de guerra... Para la época en que esa. Ojo. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Para la época en que esa. ¡Gracias! 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 Me quedan tres puntos de vida porque le tiré mal la wea. Carga. Muy entretenido, la verdad. Bien. No sé si sea necesario realmente destruir esa mierda, pero allá sí. Sobre el costado, amigo. Genquiscano, güa. O sea, sinceramente está pero genial, güa, en esta máquina de guerra. Es de madera, con un poco de acero. Bastante bien. ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! Oh, fuck. Fuuut. Venga, ¡unos disparos más! Ya, me queda muy poco, me han roto varios cañones. Está bien hecha, bueno. Había algo por ahí que me salía como en rojo. Ah, no me deja salir. Aquí ya me queda solamente arrancar weón, vamos. Llegué casi al final weón, no me jodas. Llegué casi al final. No, 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 estamos más cerca de lo que pensaba. Llegué casi a Rana se sintió en la negra. Ahí lo que tenemos que hacer es evadir a la máquina de guerra que nos está disparando. No voy a entrar todavía voy a hacer un poquito de trampa. No, me va a llegar justo weón. ¡Escroza el ejército de Dessert! Hemos destruido todo. Es una lástima dejarte. Por ahí quedaron unas máquinas de guerra. No recibir daño mientras usas el carro blindado. No, ok. Están locos weón. Los ingresos... Ya. Eh... Ahora... Vamos a ir acá. Yo no tengo un banco cerca así que me gustaría ir al banco igual. Pero bueno, voy a entrar acá porque voy a ir ahí abajo. Y aquí hay un asesino. No, vamos a construirlo. No, no. Vamos a construirlo. Estoy seguro que esto sí tiene que ver con las misiones principales. No, no. 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 No, no. 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 No hay nada que ver. śniejfiges! ¿Qué demonios está haciendo? ¿Eso es tan peligroso? ¡Señor! Y aquí está la otra máquina de guerra que está acá, nos queda esa Y esa de ahí abajo, son dos máquinas más nada más Ahora estoy acá, entonces tengo 20.000, tal vez podría esperar un poco más antes de retirar la plata No me va a influir, pero yo quiero revisar porque no sé si había activado todos los locales Ah, pero antes de eso quiero hacer una inversión en la herrería porque ya pasó mucho tiempo Se cayó al agua Por San Marcos, por San Marcos Por San Marcos Por San Marcos Ojalá nosotros pudiésemos cambiar realmente la cosa La liberación de Roma ha empezado Tendrán que dar cuentas un día Te debo la vida Y la dedicaré a luchar por esta causa Bueno, ya con eso hecho, ahora hay que invertir acá Y las inversiones solamente se pueden hacer, acuérdense, con el juego original Si no tienen el juego original Si no tienen el juego original, lamentablemente no van a poder invertir chicos Ambargrilla lo logré y me falta eso Así que la próxima inversión es en ese tiempo Vamos a ver Caballillo Tengo varios caballos porque llegan de todos colores Tengo un palomar cerca, tal vez tengo un palomar cerca Tengo un palomar cerca Tengo un palomar cerca Podría irme a la torre de asesinos y hacer un par de cosas ahí Está relativamente cerca así que no nos vamos a alejar mucho de lo que tenemos que hacer Tengo un palomar cerca Esto fue la torre de asesinos Tam住 Es un palomar cerca Más una torre de asesinos Recluyendo nuevo asesinos Ojaláte la torre de asesinos Tengo cuatro, una vez, una vez. Ya bueno, y aquí obviamente tenemos nuevos niveles que subir. Fíjense que tengo muchos asesinos. Contratos. Entonces. De nivel 3 quiero hacer, pero van a ir estos niveles 4. 88% es bastante elevado. Entonces en nivel 2 van a ir. Niveles 3. Y es para que ganen experiencia. O sea, los necesito para eso. Esto es de nivel 3. Va a ir ella. Tiene nivel 4. Ahora el porcentaje que tiene de logro es bastante bueno. Voy a intentar darles misiones de nivel 2. Vamos a ellos. Nivel 3. Si se dan cuenta, me dan el 100%. Y ya los envíe a todos a completar misión. Y ahora sería la misión de Leonardo, que está acá. Entonces entre más nivel, o sea, a ver, siempre tiene que ser un nivel más alto para completar una misión de un nivel. O sea, si es 4, tiene que ser misión de nivel 3. Si es 5, misión de nivel 4. Para evitar que mueran, porque igual el nivel 4 es bastante elevado. Igual tiene posibilidad de fracaso. Pero muy poco. Entonces me dice que utilice el ataque con patada. Entonces, bueno, utilizaremos el ataque con patada. Aquí. O sea, yo estoy seguro que esto tiene que ver con las misiones de... Misiones principales, porque tenemos que liberar el de los franceses. Me acuerdo de una weá. Y ellos no podían mantener el... Sincronización al tiempo. Vamos, ahora. Dale es de mierda, güey. Toda la cagada afuera, güey. Las ambulancias. Tienen que abrir la ventana un rato. Pero veo que está la cagada afuera. Van a escuchar con ambulancias. Ahora, ¿por qué me lo cambió? Concha de su madre, güey. ¿Qué habrá pasado? Mi choque fue brígido, pero no sé si tanto como este. No, este es más complicado que el mío. Y esto ha sido acá cerca, así que probablemente va a tener que cerrar la ventana. Bueno, mi caballo no puede saltar, así que bueno. Siempre son fuera de la ciudad. O sea, los... Las agarras están. Parece que ya se alejaron un poco. Igual ya me faltaría solamente uno. Un caballo naval. O sea, un... Un arma después de esta. Los Borgia han construido una mortífera máquina de guerra naval basándose en los planos de Leonardo. Debe ser destruida antes de que César tome el control de todo el... Ok. Abre uno de los tres primeros... Primeras puertas. Raro. Habla con Eduardo. Ah, detectar. O sea, si me detectan va a provocar... Descon... 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 Perdón. Esa mierda. Se va a desconectar. O sea, me van a desconectar del sistema. Ahora... Necesito que ese tipo... A ver, están todos pescando. Y tengo un tipo allá. Y como yo sé que ya... Sé que puedo meter bulla. Y no van a decir nada. Así que bueno. Siguen las ambulancias. Voy a intentar robar acá. Lutear. Ya lo tiré al agua. Tengo los de allá. Tengo los de allá. Ahora voy a tener que meterme aquí. Yo sé que el tipo está allá. Pero prefiero matar a este que está acá. Dame los planos. Tú eres el asesino, ¿verdad? Debes detener a César. Me gusta como... Yo te ayudaré. Deja que te lleve a ellos. Gracias. Sigue. Salté y lo boté al agua, man. Qué estúpido, bro. Espero que... Haya guardado en el lugar preciso. No sé si está en el lugar preciso. Ahora me van a hacer nadar, supongo. Porque no voy a poder subirme a donde está. A donde se interactúa la góndola. Claro, no voy a poder... No voy a poder subirme a donde está. Si no tengo bombas de bombas. Hay dos Ya, eso está complicado Nada que decir Después hay que matar al que está acá primero Probablemente va a cerrar la puerta Junto con todo alcanzado Así que se va a ir ahí Ya, bueno mejor, me subieron Me subieron acá arriba Mientras que no me vea Todo está bien Tiene ahí atrás ¿Qué fue lo que hice? Le disparé a él El agua más tonta del universo A ver, lo van a dejar pasar a todos estos lados A mí no, pero mientras que yo vaya por arriba está todo bien Mientras que los tipejos no sepan dónde estoy Bueno, perfecto Probablemente Estas son misiones que han tenido éxito de los asesinos Ahora, este hueón Yo creo que sí me va a ver Así que lo voy a Están detectados Espero que no me lleve tan atrás Sin embargo ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Ese fue el que me desincronizó Tiene dos vidas Ya bueno, ya sé que el arco es bastante fuerte. Entonces mis asesinos... Aléjate, aléjate. Aquí ya no me puede ver así que... A veces no lo puedo matar porque él es el que va a abrir la puerta. Chicos, ya estamos con el tiempo, así que esto lo voy a dejar hasta acá. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten en el video, comparten el canal y los veo en un próximo episodio.